16 de noviembre de 2015 Nos encontramos cambiando aceite al vehículo Astra Madrid 4002 WF Hemos cambiado aceite, filtro de aceite y filtro del aire Ese es un poquito el mantenimiento que nos tocaba hacer al vehículo Vamos a ver los kilómetros que tiene para apuntarlo Y que no se nos pase, vamos a ver 311.950 Vamos a ver si lo ve ahí Bueno, puede que sí se vea A los 7.000, 8.000 Ya van viejitos los coches, cambiamos el aceite Arranca bien, de bujía se cambiaron hace 10.000 kilómetros solamente Creemos que está correcto Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!